Bueno, como les contaba Gerardo y Zaira, que fue una de las protagonistas de la noche, ayer se hizo la tapa emblemática de la revista Gente de los Personajes del Año. Les voy a pedir un favor. Sí. Vamos a dejar de lado el cuestionamiento de quién es personaje, quién no es personaje, por lo menos por ahora. Yo sabía que algo vamos a decir. Y vamos a concentrarnos por lo menos en esta parte, en los looks. Sí, por favor. Si les parece bien. Pues ya vamos a entrar en si tenía que ir, no tenía que ir, esto se va a igualar por el aire. ¿Cuánto lo podemos discutir? No, pero con una mirada a cámara cada uno puede interpretar. Ahora concentrémonos en la ropa, que ya es bastante problemático. Yo sobre eso quiero decir algo. Todos los que van son los que tienen que ir, porque son los personajes del año, para gente. Obvio, no, está bien, por eso, pero yo... O sea, son los personajes para ellos, viste la revista Gente, bueno, para revista Gente, estos son los personajes del año, te gusta la revista Gente, está perfecto. Si no hacete una revista y ponés quién vos quieras. No, eso es lo que dice. Como dijo Cristina. Como dijo, claro. Pero yo no pienso en serio. Pero no me quise copiar de ella. Yo no pienso en serio, bueno. Bueno, por eso digo, al margen de ese debate, vamos a concentrarnos en los looks, ¿ok? La primera, nuestra diva, ella es de Telefe y lleva la bandera del éxito en la mano, Susana Jiménez. ¡Qué diosa! Te corto con un fucsia rabioso. Divino. Fue más temprano. Fue más temprano, hizo la foto. Fue más temprano, se quedó. No, no, no. No, no, se fue. Fue temprano. Estuvo con Marcelo Tinelli y con Adrián Suárez en una foto muy graciosa que subió ella misma a su Instagram. Está ahí con Seba Soldano, uno de los directores de revista Gente. Y se la ve muy contenta Susana. Se la ve divina y me encanta que se ponga ese color entre los dos hombres. Ahora, como que no sé en qué parte de la foto, obvio que van en el medio, central, todo eso, pero te juro que estamos todos tan apelotonados que después, no sé si nos corren a todos y van ellos. No, pero corren a todos y la meten a Susana en medio. A mí me gusta ver quién va en el gancho. Sí, te digo que en una... Ay, es hermoso el que queda en el pliegue. Algunos no quisieron correr porque quedaba muy en el pliegue. Había como una cinta que era como el pliegue y era como que te tocó en el pliegue. Lo iban a poner un ruso ahí, ¿no? Claro. Que está acostumbrado a que le... Corta 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 corta. Lo que tratan ahora es de no hacer gancho, sino hacerle un lomito a la revista. Claro. Viste, como un lomito y el desplegable para que nadie... Porque era tanto lío lo del gancho, pero es una pavada. Porque además por el pliegue la revista, generalmente queda movida y te queda un ojo más arriba que el otro. No, no se puede y se mide con un poquito más adentro y... Por eso, ahora intentan que sea un lomo. La segunda que para mí... Sí, señora. Tienen que poner a Minones para que estén en el lomo. La segunda que fue una de las tres más lindas de la noche es nuestra conductora Zaira, que era una bomba neutrógena. Mirá, qué linda. Gracias, Connie. Sí, vestida por Lola Calabozio. La verdad. Zaira, tu mejor book. Sí, creo que sí, ¿eh? Ese pelo, el make-up, el vestido increíble. Sí, la verdad que fue un te juro. No es que me puse lo primero que encontré. No, no soy tan usada. No, no soy tan usada. Pero como que para esta revista me parece como que está bueno jugarse. O sea, mis tapas en gente siempre fueron sexys. Es una revista que siempre muestra como la parte más sensual de la mujer y me pareció como que estaba bueno. ¿Qué te dijeron, Pau? No te vieron. Me van a estar con mis tapas en gente. Ay, Sori. No, no, no. Claro. Me repregunta. Y ahí al supermercado. Disculpame. No, no fue agrandada, pero cuando llegás, lo primero que te dicen es cuál de las tapas es la que más te gustó o cuál fue la primera o cuál es la de Aracet. ¿Qué te dijo la gente ayer cuando te vio? Porque no es normal verte así a vos. No, creo que dijeron. ¿Cuál es la que más te gustó? Y a mí la de Fonsín del 83. Después de la que no me gustó. Ni antes ni después ninguna. No importa. Una más. Otra que estaba muy linda, vestida por Vero Lozano para Natalia Antolín, es Lali Espósito. A ver. Mirá qué bomba. Muy linda estaba Lali. Me encantó. Me dio original. No, vi un video que subió, lo que brillaba eso que tenía. No, porque es una aplicación. Hay una aplicación, como bien, dice Corny. No, no, hay una app que le pone brillito. Ahora después te la descargas. ¿Sabes lo que es, Malena? Malena, por favor. Pará, vos te dije, se puso su arroz. ¿Quién está? No. Pensé que era un brillo del vestido. Igual, pará. Debería tener mucho brillo lo que tenía puesto, pero ahora te la vamos a descargar con Ty. Claro, te empieza a brillar todo lo que brilla. Y mirá lo diosa que está ahí. Para mí, súper original en lo que brilla. Sí, típica. Porque vamos todas de vestidos y giras así. Y bueno, ella es muy chiquitita, tiene que ponerse cosas que le marquen. Y Lali lo que hizo, que marcó tendencia, es que se cortó el pelo y todas salieron detrás de Lali a cortarse el pelo. Por si de casualidad, alguien pudiera asumir que el comentario, entre comas, de muy chiquitita, quisiera o en algún momento pudiera convertirse en un aspecto negativo, nosotros acá lo desmentimos. Aplauso para Lali Esposito. Genial, Lali Esposito. No tiene que ponerse nada. Lo bueno viene así. Y aparte, ella como que va, yo le dije, le digo, Connie, Lali, qué lindo que te queda el pelo corto. Y me dice, sí, porque viste que somos chiquititas. Viste, claro. Entonces, chiquititas nos cortamos y ella te lo dice. Ahora se lo cortaron todas. Sí. ¿Todas se cortaron el pelo? Sí, todas se cortaron. Bueno, por ejemplo, Cante Tinelli, que tenía el pelo largo, se lo cortó corto. Ah, mirá, no vi. Perdón, Zaira también se cortó el pelo. Yo también me corté, pero bueno, un poco. Un poco, porque no puedo. Se nota... No, ella se hizo un corte que es fuerte, pero siempre marca tendencia, Lali. Sí, sí. Bueno, a mí el pelo largo mucho nunca... Siempre prefiero mucho más estos looks que el pelo largo largo.